Soy Fernando Moñi, tengo 32 años, soy de Mar del Plata. Recuerdo que llegué a aldeas más o menos a los 4 años, el año 80 y pico con mis hermanos y desde entonces mi vida está vinculada a aldeas infantiles. Las circunstancias por las que uno llega a un lugar como aldea son complejas, pero también nos recuerdo animados, porque tuvimos la posibilidad de permanecer juntos y en un lugar nuevo, en una casa, que eso era curioso para nosotros en ese momento. El hecho de decir, en la escuela a la que vayas o con los amigos que te hayas hecho para la adolescencia, decir, bueno, yo vivo en mi casa, es algo relevante, es algo curioso porque te hace igual a cualquier otro chico. Cuando uno es chico, tiene muchos hobbies y muchos entretenimientos que tiene cualquier chico. Lo bueno en la aldea es que éramos muchos chicos, entonces teníamos muchas cosas que nos inventábamos para hacer, como en cualquier familia que hay dos hermanos y se inventan un juego, bueno, acá hay como 40 hermanos que nos inventábamos juegos y hacíamos travesuras muchas veces. Sueños, aspiraciones y ganas de, tiene cualquier chico en cualquier lugar. Cualquier chico que llega a aldeas y logra dejar atrás algunas cosas, entiende que puede hacer cualquier cosa que se ponga en la vida. Apoyar a aldeas infantiles es apostar a todo eso, apostar a que muchos chicos tengan esa posibilidad.